Bueno, en esta edición especial de Pasos 2023, aquí estamos con Fernando Yule, precandidato a diputado nacional, por la lista humanista que acompaña la lista de Mernpo Gerdinelli. Bueno, hoy presentó una contundente denuncia contra Schiaretti y también Martín Sarsora por romper la veda electoral. ¿Es así, Fernando? Sí, así es, así es. Te cuento que esta mañana estaba yendo a votar, yo voté en Toledo y me subo al auto y, bueno, pongo una radio para ver cómo andaba, pongo radio nacional, yo generalmente voy haciendo zapping con las radios, a ver. Y a mitad de camino escucho una nota que le hacían a Juan Schiaretti, a Juan Schiaretti. Que acababa de votar y empieza a comentar él un poco acerca de sus propuestas y veía que hablaba de sus propuestas y yo digo, wow, este hombre está a punto o ya rompió la veda electoral. Y terminó la nota, que no fue muy larga, pero terminó la nota invitando a la ciudadanía de Córdoba a que lo vote. A que lo vote, ya que, bueno, que es el único candidato del interior, provincial, precandidato al gobernador. Yo digo, pero este hombre no sabe de leyes, no sabe que no puede decir eso. Tremendo. Así que, tremendo, tremendo. Ahí nomás llamé al, andaba con manos libres, llamé al juzgado federal y le comento la situación. Y, bueno, ahí me dan las indicaciones a donde, me dan un teléfono y las indicaciones podía ir a hacerla personalmente a la denuncia, a la calle Corro o a través de la web. Entonces llamo por teléfono a ese número y me dicen hacerlo a través de la web, que la web es denunciaselectorales.mpf.gov.ar. Bueno, yo iba a votar, así que no, no. Digo, cuando termine de votar lo hago, yo voté en el polio, le paso a verificar nuestras boretas en las mesas de la escuela. Y en pleno regreso, ¿no? Con el pleno regreso, cambio el vial. Y, bueno, justo ahí a Radio Mitre, donde estaban, eran las dos y media. La otra fue las diez y media. En donde le hacían una nota a Martín Charzola, ¿viste? El gobernador electo, el actual intendente de la ciudad de Córdoba. Y empezó a hablar de Schiaretti y de sus propuestas. Pero fue peor que Schiaretti. Así, así. Era una de hablarse acerca de las propuestas. Y terminó, aparte que mintió, mintió de Martín. Porque dijo que cuando instó a votarlo, instó a votarlo. Dice, yo convoco a la ciudadanía de Córdoba que le vote a Schiaretti. Porque tiene propuestas, bla, bla, bla. Y, aparte, es el único precandidato presidencial del interior del país. Y es mentira. Porque el miento de Yarrinelli, que está con nosotros en la lista, es del Chaco. O sea, también es del interior. Así que, bueno, ahí me fui a la casa del apoderado. Hice la denuncia. Está hecha. Así que, y a mí me indigno mucho. Me indigno mucho porque... ¿Cuándo se presenta? Está tanto, perdón. No, ya está presentado. Yo ya lo presenté. Es una presentación. ¿Y eso cuándo te iba? Tito Tolmeria. Y no sé, justamente, no sé. Yo justamente ahí espero, espero que esa... Esa conducta que tuvieron tanto Schiaretti como Schiaretti, que infringieron la ley, sea castigada, digamos, en su máximo rigor, más que nada por los personajes que lo hicieron a eso. Sí, tanto Yarrinelli como Schiaretti son personas públicas, políticas, y ellos no pueden estar, no pueden estar por fuera de la ley como Juan por su caso. Entonces, espero que sean castigados con el máximo rigor de la ley. Bueno, eso es un poco lo que te quería comentar con respecto a la experiencia planteada hoy. Bueno, Fernando, también quería preguntarte sobre si crees que este tipo de discursos, mensajes en la vía electoral generan algún tipo de efecto a la hora de salir a votar y si perjudican a los otros partidos políticos que un oficialista o, en este caso, un gobernador salga a pedir a votar por él en plena vía electoral. Y sí, pues imagínate que hay un alto porcentaje de gente, que son los indecisos, que definen la votación el mismo día de la votación. Eso es, en base a las escuelas, es altísimo, altísimo. Entonces, la gente que va a votar, que va en auto, escucha y, bueno, evidentemente, evidentemente que es una publicidad desleal hacia los partidos que no tienen esa, digamos, que cumplen con la ley. Ellos no la cumplen. Entonces, bueno, para cómo las sanciones son sanciones monetarias, ¿no? Me parece que tendría que ser una extensión electoral, ¿vesiste? Cuando le quitan puntos a un partido por esto y por lo otro. Y acá habría que quitarle puntos, habría que quitarle votos a esta gente, ¿sí? Porque lo van a sancionar con 10.000 pesos, 100.000 pesos, imagínate, para ellos son monedas. Ni siquiera son monedas, son centavos. Entonces, tendría que tener otro castigo un poquito más importante, ¿no? Como que no puedan ejercer cargos públicos, algo así. Porque, aparte, se está, de alguna manera, se está educando a la ciudadanía en que no hay que respetar las leyes. Y yo creo que todo tiene que ser dentro de la ley, nada fuera de la ley. ¿Qué expectativas tenés con todas estas elecciones? Bien, nosotros esperamos pasar del 1,5%. Yo supongo que esta nota, cuando ya esté al aire, ya va a haber terminado la elección. Ya estamos exportando las 18. Así que espero, espero que nos vaya bien. ¿Hola? Acá estamos, acá estamos, acá estamos, había perdido. Acá estamos. Sí. Bueno. Dime. No, no. Después, la otra que quería preguntarte es acerca de... Bueno, vos habías ya, no sé si has siempre dicho, pero de alguna forma habías batesinado que iba a haber una participación del 63% del electorado y participó 61. Dos menos. Sí, sí. Sí, sí, sí. Yo había dicho para esta un 63, un 63. Y yo creo que eso tiene que ver con el descreimiento que hay de la población hacia los políticos. Sí, aclaro bien que es hacia los políticos tradicionales y no hacia la política. Yo creo que la herramienta, la democracia es lo mejor que tenemos para la sociedad que tenemos. Entonces, yo creo que por ahí viene la mano. Creo que eso es lo más interesante. Bueno, Fernando, quería preguntarte qué van a hacer ustedes, más allá de que, sabiendo que si entran o no, me refiero pensando políticamente, ¿no? Mirá, nosotros tenemos un proyecto, nosotros tenemos un proyecto, un proyecto en Córdoba que se llama Córdoba Humanista, que es al 2027 tener una performance más interesante. Ya nos hemos presentado en 10 localidades, 11 localidades de Córdoba, conseguimos 5 cargos electos, de los cuales son 2 tribunos de cuenta, eso quiere decir que salimos segundo en 2 localidades. Nos queda Altagracia todavía, La Bulaya y Belville dentro de este año, en donde pensamos también tener más concejales electos y, si nos va bien, también tribunos de cuenta. Así que estamos en carrera, seguimos trabajando, eso es solamente un paso más en un camino que se llama transformar en Córdoba para que sea la Córdoba Humanista. Bien, ¿cuáles son las expectativas que tiene el Partido Humanista de cara a fin de año después de todo esto? De todo lo que es lo electoral, ¿no? Hablando un poco. ¿Qué es lo consultural cada 4 años? Mira, nosotros estamos trabajando básicamente en centros voluntarios de acción humanista, que son centros que se trabajan en los barrios, y en los barrios no solamente de la ciudad capital, sino del interior, en donde de alguna manera vamos realizando una actividad que tiene que ver con una actitud humanista. Entonces, ahí ya estamos por inaugurar el primer centro voluntario de acción humanista en barrios Silvano Funes. Le corra la pregunta. Fernando, quería preguntarte qué mensajito le podrías dejar a la audiencia luego de, bueno, previo al conteo de votos, porque ya estamos casi a minutos nomás de que se cierren las urnas y que se empiece a cuantificar los votos. Mira, yo quiero agradecer a Radio Morristito, fue una de las pocas radios que nos han dado espacio y aire para expresar nuestras propuestas, que nos conozca la gente, así que, y a la audiencia, un abrazo grande y que vamos a seguir trabajando. Y que estamos confiando en que vamos a pasar el 1,5%.